Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia de prensa. En la mesa principal tenemos a don Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Zapriza, y a don Eric de la Gublé, quien es CTO de Namutec, quienes son desarrolladores de cash. Muy bienvenidos a todos ustedes. Iniciamos con las palabras de don Gustavo Chinchilla. Muy buenos días. Para el Deportivo Zapriza es un verdadero placer darle la bienvenida a Cash, como patrocinador del Zapriza. Para nosotros es verdaderamente relevante traer un patrocinador que se desenvuelve, que se desarrolla en la industria de la tecnología y las finanzas, en línea con muchos de los planes que el Deportivo Zapriza trae en temas tecnológicos para llevarle valor a los aficionados. Entonces, esto es un paso importantísimo en ese sentido. Así que le damos la bienvenida a Cash como patrocinador del Deportivo Zapriza. Continuamos con las palabras de don Eric de la Gublé. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Para nosotros es un honor estar acá representando la aplicación móvil que permite transferir dinero, Cash, en la camiseta tan importante que es la de Zapriza. Que hoy en día sabemos que como actual campeón y como uno de los grupos más grandes de aficionados del país, poder estar representada la aplicación Cash en la camiseta para nosotros es un honor muy grande. Y queremos darle las gracias y sobre todo también invitar a que utilicen la aplicación Cash. A veces cuando tienen que pagar un partido, pagan la cancha y entre los compañeros se pueden transferir el dinero. Entonces, muchas gracias por la bienvenida. Vamos a pasar a continuación a mostrar dónde estará nuestro nuevo patrocinador. Claro que sí. Estarán presentes en la camiseta, en nuestra manga izquierda, como muestra por ahí don Gustavo. Pueden ponerse de pie si gustan. Muchas gracias a Cash por unirse a la familia del Deportivo Zapriza. También les damos muchísimas gracias por unirse a la familia más grande de Costa Rica. Para nosotros es un honor tenerlos en la camiseta. A continuación, vamos a pasar con las palabras. Gracias. Cash es una aplicación móvil que viene a traer una nueva forma de transferir dinero a Costa Rica de una forma mucho más innovadora, mucho más fácil y permite, por ejemplo, si hay un partido de fútbol y alguien paga la cancha, entre los compañeros es muy fácil transferir el dinero. Solo requiere que uno registre una tarjeta de débito y las transacciones se hacen en cuestiones de segundo, ya sea una tarjeta de débito, Visa o Mastercard. Y de esa forma pueden transferir dinero y pueden tener en cuestión de segundos transferencias muy seguras y fáciles de ver con solicitar dinero. Tienen códigos QR y tienen muchas funcionalidades que van a poder ir conociéndola. Entonces, les invitamos a que la descarguen y utilicen Cash. Gracias. Muchas gracias, don Eric. Por aquí tenemos ya la pregunta de Miguel Calderón. ¿Cuánto tiempo de convenio representa esto y cuánto beneficia a ambas marcas? ¿Verdad? ¿Y cómo está haciendo el club, Zapriza? ¿Qué estrategias posee para atraer este tipo de socios comerciales y tener más patrocinadores en el equipo? Claro. Bueno, en principio tenemos un acuerdo con Cash por un año en el patrocinio de la camiseta de nuestro primer equipo masculino. Y en el Zapriza continuamente estamos buscando formas nuevas y modernas de agregarle valor a nuestros socios comerciales de patrocinio y de publicidad. Entonces, más allá de la exposición que tenemos, obviamente, en el Estadio Ricardo Zapriza, estamos desarrollando un ambiente, un modelo experiencial de recompensas y beneficios para todos los aficionados. Esto está creando plataformas de exposición de marca que van a llevarle mucho valor a los aficionados, pero también mucho valor a nuestros socios comerciales. Más allá de la exposición que tenemos en televisión, eventualmente con la venida de vuelta de los aficionados al estadio y la exposición de la marca en el estadio y obviamente en el uniforme, también venimos trabajando en este modelo experiencial para el aficionado. Muchas gracias, don Gustavo. Vamos a continuar con la pregunta de Yensi Aguilar, del periódico La Teja. Buenos días para don Gustavo y para mí, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo se podría aplicar ese tipo de herramientas, por ejemplo, con un regreso a los estadios posicionados? ¿Cómo podría sacar el aficionado a ese tipo de herramientas y darle más valor al patrocinio, al convenio que está estableciendo con la marca? Muchas gracias. Bueno, esa es justamente la idea de esta alianza, empezar a hacer promociones en conjunto, promociones específicas para Zapriza, promociones en los estadios y es la razón porque la tecnología con el fútbol ya van de la mano, no hay ninguna duda y queremos habilitar diferentes actividades a lo largo de este año que van a favorecer también a los que son aficionados de Zapriza. Gracias, Yensi. También para, sin duda, todas estas herramientas tecnológicas pueden contribuir en la vuelta al estadio de los aficionados. El Zapriza viene trabajando en controles de acceso, obviamente todo para cumplir los protocolos del Ministerio de Salud. Pero todo lo que sean pagos donde no hay contacto, van a agregar un gran valor a toda esta experiencia que estamos diseñando y sin duda Cash aporta muchísimo en ese sentido. Muchas gracias a ambos. Damos por finalizada esta parte de la conferencia de prensa. Si podemos proceder a mostrar nuevamente la camiseta, donde estará presente nuestro nuevo patrocinador Cash, que lo pueden ver también en la tablet de nuestra sala de prensa, también en nuestro back panel. Por ahí lo estarán viendo en diferentes aplicaciones y sobre todo en nuestra camiseta oficial del Deportivo Zapriza. Muchas gracias a ambos, a Don Eric y a Don Gustavo. Y a continuación pasaremos.